Tic tac, corron tic tac, con mi clica, cargan pipa, suena click, clac, clac, clac Weeback, pone hitback, con el click, clac, tarjetín, hasta así, tac, tac, tac La primera no colo, no pack, pero pica, cr, si me llaman, cojo el phone Weeback, pone hitback, yo, show me, show me, flus, aquí no se fía la cus, flus Dando vueltas a la azul, flus, trato negro y saco flus, flus, call me, call me, puuut Cinco placas en el, siempre atentos a la, dando palos en el Hoy traje G para all my G's, que comience el rolling Comienzo, popo, buen rap, it's coming, homie, community for you, low Holy, holy, go, no, pa' pared hasta que salga el sol, sol Me toco con todo alcohol, es poco, dicen que estoy loco, pero I'm controlling My crawling, my holding, tengo a todos los sacos sin downing Ahora ya se escucha mi name, poco a poco vamos subiendo Desde que me lo tomé en serio, todo el pueblo me está siguiendo Porque un show es boom and again, cualquier base estamos rompiendo Tic tac, corron, tic tac, con mi clica, cargan pipa, suena click, clac, clac Hasta así, tac, tac, tac We back when the hit back, yo, show me, show me flus Aquí no se fía la cus, flus, dando vueltas a la azul, flus Los tratos negros saco flus, flus, call me, call me, put Cinco placas en el Siempre atentos a la, dando palos en el pop Buen rap, it's coming, homie, community for you, low Holy, 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 holy Hoy traje chi para all my kids, que comience el rolling Tic tac, con mi clica, cargan pipa, suena click, clac, clac We back when the hit back, con el click, clac, tap, hit hasta así Tac, 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 la primera no colo, no pack, pero pica, grr, si me llaman Cojolpón, we back when the hit back, yo, digo esto pa' lo mío El amor a mi me la sudo, estoy vacío Inteligente desde el crío, yo del que me vende cielo, no me fío Ando en serio, no me río, la meta es hacerme mío, no hay desvío De la gente no me guío, si puedes se clavan, todo es un cuchillo Intento salir de la crisis, la mamá no trapo de ninis Porque la vida son dos pitis en el barrio en el que he nacido Te pegas uno de hachizo, si no te pegas un tiro Con la piedra siempre en la mano, porque escuchas algo latido Hoy traje chi para all my kids, que comience el rolling Comienzo, pop, one rap, it's coming, homie Community for your load, holy, 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 go Cuando aparezca que salga el sol, sol Me toco con todo alcohol, es poco, dicen que estoy loco Pero I'm consoling, my growling, my holy Tengo a todos los sapos y toning, ahora ya se escucha mi name Poco a poco vamos subiendo, desde que me lo tome en serio Todo el pueblo me está siguiendo, porque un show es boom and again Cualquier base estamos rompiendo Tic tac, corro un tic tac, con mi clica Carga un pipa, suena clic, clac, clac, clac Nada, cic tac, tac, tac We back when we back, yo Show me, show me, close Aquí no se fía la cruz, cruz Dando vueltas a la azul, cruz Trato negro y saco a cruz, cruz Call me, call me, cruz Cinco placas en el Siempre atentos a la Dando palos en el Tic tac, traigo, cruz 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 Gracias por ver el video.